¿Cómo se exhibe el público a los cortos? Y no solo de Perú, también de México y hablar de cine. Y sobre todo el hecho de saber que el trabajo que uno ha hecho ha sido exhibido. La exhibición es muy importante. Uno hace cine y no para guardarlo debajo de su cama, sino para que pueda ser exhibido. ¿Estas son horas de llegar? Te esperamos hace rato. El taller estaba lleno y mi viejo se puso huevón. No quería que lo choqueen ahora. ¿Qué? ¿No lo pudiste arreglar? ¿O sea que tienes el taller y todo por las puras? Pues no empieces, está funcionando, ¿no? Simplemente lo que hacemos es decirnos tú cruzas en el festival, vas a estar en la competencia internacional y el público es el que va a votar por tu trabajo. Y la gente viene a acompañar, los realizadores vienen a acompañar sus cortometrajes, traen afiches, traen volantes, vienen a conocer de paso el Cusco. Es muy, muy linda. Nunca pensamos que íbamos a tener esa acogida a nivel internacional. Tú te das cuenta que esos documentales se han hecho con 50 soles, con 100 soles. Tú te das cuenta de eso y que por ahí hay una propuesta, ¿no? O sea, la limitación del financiamiento nunca te limita a descubrir esas nuevas propuestas que hay. Y la gente ahora que por el digital también es más barato hacer este cine, se anima a hacerlos y viven por ellos, ¿no? Y viven por el cine. Pero los podía tocar. Pero el esfuerzo por realizar un cortometraje no es bien pagado. No hay ningún tipo de retribución monetaria, ¿no? Básicamente en los festivales por los que ha pasado, ¿no? Y como te decía, más que un premio monetario es un premio espiritual porque es muy feo un premio, ¿no? Y esto yo creo que se debe un poco al asunto de que no hay un apoyo a este tipo de eventos, ¿no? A festivales de cortos, a festivales largos. El Estado ni la empresa privada no se interesan mucho por apoyar en general, ¿no? La cultura, ¿no? En nuestro país es un problema que en realidad debería estar más en agenda, ¿no? Para mi corto, el Chalán, no utilicé ningún tipo de auspiciador, nada. En realidad era básicamente mi bolsillo que fui ahorrando ahí, poco a poco, lento pero seguro. Por eso decidí directamente autofinanciarme, ¿no? Y sacar el corto adelante. Aunque finalmente también sabía que no me iba a rendir económicamente, sino que esto podría servir para proyectos a futuro, ¿no? De repente un largometraje o de repente otro corto, ya tener algo anterior y que tenga algún tipo de difusión, creo que me ayudaría para proyectos a futuro. La ley que tenemos actual, que es una ley de festivales, de concursos, ¿no? En la cual, por el contrario, se premia solamente a los que tienen buena calidad. Pero el problema de esta ley es que no contempla mucho la exhibición. Yo creo que la ley de cine, que debería ser la adecuada, debería ser una que estipule estas dos cosas, ¿no? O sea, los estándares de calidad y la exhibición, como que los cortos ganadores han debido ser exhibidos, ¿no? Nosotros somos los que reflejamos visualmente, los que representamos visualmente al país. Por ejemplo, a través de los realizadores necesitan más apoyo. Imagínate tú, si los realizadores no reciben apoyo, mucho menos un festival que lo que crea es público, lo que hace es ser una ventana para exhibirlo. La convocatoria del festival se vence el 30 de septiembre. El festival no se iba a realizar. Hasta hace poco, hasta hace un mes, dos meses y medio, decidimos que íbamos a hacer el festival Contra Viento y Marea. El festival se va a hacer 15, 16 y 17 de noviembre. Es jueves, viernes y sábado, para que el día domingo puedan viajar a sus respectivas ciudades. Generalmente participan de Puno, de Arequipa, de Juliaca. Se ha convertido como el sitio en que los realizadores a nivel nacional y muchos a nivel internacional en Latinoamérica vienen y asisten al festival. Puedes encontrar de todas partes de Latinoamérica. La idea es convertir el Cusco como el punto de encuentro de todos los que trabajan y que hacen realizaciones audiovisuales. Es nuestra principal preocupación y queremos hacernos sentir que han llegado a casa.